Creo que han sido las elecciones más democráticas, más plural y más civilistas que ha ocurrido en el país. Los médicos fueron todos a votar, todos los que quiso, sin ningún tipo de atadura. Y pongo el caso de San Francisco de Macorís, donde se abrieron las urnas a las 9 de la mañana y todavía a las 6 de la tarde estaban los médicos votando. En el caso mío, como presidente del Colegio Médico, le dije a los compañeros que estaban en las mesas presidiendo las elecciones que no pusieran ningún tipo de atadura, que le dieran facilidad a los médicos para que votaran. Cuestión esta de que nadie se quedara sin votar y que eligieran el candidato que ellos quisieran. ¿Ellos eligieron a quién? Al compañero Huizzo Roa. Así lo manifestó José Polanco Liranzo, tras calificar de exitosas las recientes elecciones del Colegio Médico Dominicano. Asegura la democracia ha imperado en el gremio, en la elección de lo que más conviene a los médicos del país. Lo que ha quedado claro, evidenciado, que los médicos quieren a su Colegio Médico y que no quieren verlo dividido, sino que quieren unificarse cada día más. Y nosotros tenemos la esperanza que después de estas elecciones, el Ministerio de Salud Pública y el gobierno llame al Colegio Médico a reunirse y así terminar una vez por todas las huelgas, la paralización de los hospitales que no benefician a nadie, sino que no benefician a quizá un sector, pero a otro sector como los pobres de este país, a los que visitan los hospitales, no nos benefician en nada. Emiten Joanly Pauling.